Bienvenidos al tutorial de ARStudio Plugin Overlay. Para comenzar a crear experiencias en realidad aumentada, primero tenemos que registrarnos en la plataforma ARStudio con nuestro email y contraseña. Las experiencias se ordenan en campañas. Comenzamos añadiendo una. Escogemos un nombre y seleccionamos el canal desde donde veremos el resultado. Ahora ya podemos crear nuestra primera overlay. Primero insertamos el nombre y subimos a la plataforma nuestra imagen marcador. Esta imagen es a la que vamos a tener que enfocar para ver el resultado en realidad aumentada. Si queremos que una misma imagen muestre contenidos en diferentes idiomas, podemos seleccionar la opción de Contenido multilingüe. El segundo paso es añadir el contenido audiovisual que va vinculado a la imagen marcador. Puede ser un vídeo, un sonido, un enlace web, un modelo 3D o una imagen. En nuestro caso vamos a subir un vídeo. Lo buscamos entre nuestros archivos y lo abrimos. Nuestro vídeo es con fondo transparente, así que seleccionamos la opción Alfa Vídeo antes de continuar. También podemos escoger el comportamiento del contenido. Indicamos que queremos que se adapte verticalmente a la imagen marcador. En el último paso configuramos los botones interactivos. Por ejemplo, podemos añadir un botón de llamada. El diseño de estos botones es estándar, pero podemos modificar su tamaño y ubicación en la escena. También podemos añadir el botón E-mail y al pulsar sobre él se nos abrirá el correo electrónico. El último botón estándar es la opción Enlace web. La plataforma permite añadir un botón de diseño personalizado. Tenemos que seleccionar la imagen del botón, subirla a la plataforma, ubicarla en la escena y seleccionar el tipo. De nuevo, puede ser botón de llamada, email o enlace web. No olvidemos añadir el valor. Ya está todo listo. Publicamos nuestra Overlay. Dentro de nuestra campaña vemos el resumen de nuestra primera Overlay. Aquí podemos ampliar la imagen marcador para hacer pruebas. En Previsualización encontramos el resumen del contenido asociado a la imagen. Recuerda que también podemos descargar el informe de los hits consumidos, editar el contenido en tiempo real de nuestra Overlay o también podemos eliminarla definitivamente. En el panel de analíticas tenemos un completo resumen visual del comportamiento de nuestra campaña. Número de hits, interacciones por día, localizaciones... Podemos añadir filtros y descargar reportes para tenerlo todo controlado. Para ver el resultado final de nuestra experiencia en realidad aumentada necesitamos una app con nuestra cámara AR. Enfoca sobre la imagen marcador y disfruta del contenido. Criteralle peine Criteralle Más com desarrollo Enfocaена Gracias por ver el video